Contigo Más puedo pedir Si yo te tengo aquí Conmigo Ya no iba Y no la vida sin ti Todo es una falsa mentira No puedo haberte conocido Quiero estar contigo Noche y día Ya no sé estar Sin ti Te susto llenas mi vacío Ya no sé estar Sin ti Que sos a tu lado sonrido Porque sé que Sin ti Lo que no se va y lágrimas Se va y sonrido Ya no sé estar sin ti Te susto llenas mi vacío Ya no sé estar sin ti Que sos a tu lado sonrido Porque sé que Sin ti Lo que no se va y lágrimas Se va y sonrido Que sos a tu lado sonrido Contigo 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 Cosa de bendición Mi persona interior Contigo Y lo reflejo yo Cantando esta canción Contigo Como una cometa Que el viento eleva Contigo Sin ti Si mi alma Si mi alma Nena subirá Tu verá Contigo Ya no hay Me ha ido la vida Sin ti Todo es una falsa Sentida Después de haberte conocido Quiero estar contigo Conojo Y yo Pero no sé estar sin ti Te susto llenas mi vacío Pero no sé estar sin ti Que sos a tu lado sonrido Porque se queda sin ti, lo que no se va en lágrimas se va en un zumbido Ya no se está sin ti, Jesús tú llenas mi vacío Ya no se está sin ti, Jesús a tu lado sonrío Porque se queda sin ti, lo que no se va en lágrimas se va en un zumbido Ya no se está sin ti, Jesús tú llenas mi vacío Ya no se está sin ti, Jesús a tu lado sonrío Porque se queda sin ti, lo que no se va en lágrimas se va en un zumbido